en medio de la crisis. Continuamos con las informaciones. Al cumplirse este martes tres semanas desde que se inició un incendio en el vertebrado de Duquesa, la humareda aún afecta a diversos sectores del Gran Santo Domingo y las brigadas que trabajan para sopocar el siniestro emprenderán nuevos mecanismos para tratar de bajar las altas temperaturas que persisten debajo de la basura. Vladimir Núñez tiene los detalles. La jornada iniciará este miércoles a partir de las nueve de la mañana en la que se utilizarán unos 15 camiones de bomberos para erradicar los focos de humo que representa un aproximado de un 1% del área afectada. Para ella, eliminando todo su petito que ustedes también están generando algo de humareda. Ramón Pepín, ministro de Obras Públicas, manifestó que se encuentra en la fase final para controlar por completo los focos de humo que emanan en el depósito de basura. Vamos a continuar con lo que estamos ejecutando que es seguir sellando la superficie del vertedero de Luqueza con una capa de arcilla y caliche de 40 centímetros de espesor. Anifestó que continúan utilizando la tecnología para identificar las áreas con las más altas temperaturas. Estamos dejando unos 30.000 metros que lo vamos a dejar sin la capa de arcilla o de caliche precisamente para nosotros permitir que el vertedero respire por ahí, que vaya respirando y vaya bajando la temperatura. Concluidos los trabajos tras el incendio, el ministro de Obras Públicas dijo que iniciarán los planes para convertir este vertedero en un relleno sanitario cuya vida útil tardaría un plazo de siete años. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Cambiamos de tema. El voto en el exterior se encuentra en un limbo luego de que España y Canadá informaran que no pueden confirmar la viabilidad de las elecciones presidenciales y congresuales dominicanas de manera presencial en su país por la pandemia de coronavirus. Como nos cuenta Rocío Quirós, las reacciones nos hicieron esperar entre los partidos políticos. De inmediato los partidos políticos pidieron a la Junta Central garantizar el derecho a sufragar de la Díaz por dominicana. La selección en el exterior no es una prerrogativa de la Junta, es una obligación de la Junta. No está para hacer consultas, está para montarlas, haciendo todo lo que esté en su haber para realizarlas. Podrían ejercer acciones legales sin duda alguna porque se ha impedido el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a elegir y ser elegido, en este caso a elegir las nuevas autoridades. O sea, se le ha conculcado el ejercicio de un derecho fundamental lo que da origen a impugnaciones y ejercicios de acciones legales. En ese sentido, el PRM pidió además al órgano comicial aclarar cuáles permisos se tienen para el sufragio en las circunscripciones del exterior y coordinar además reuniones virtuales con las oficinas de logística electoral para conocer el panorama minuto a minuto. La Junta Central debe propiciar varias cosas. Una, debe tener una reunión virtual con las OCLES en cada uno de los lugares del exterior. Segundo, debe celebrar celebrar o tener un inventario de los locales que están alquilados o no en el exterior. A través de un comunicado remitido vía Cancillería, España informó que revaluara la situación de los comicios días antes de la fecha establecida y planteó como alternativa que el voto se realice a través del correo. Según el canciller Miguel Vargas Maldonado, Canadá también expresó la no disposición de permitir un proceso electoral presencial al igual que la ciudad de Nueva York. La comunidad dominicana con derecho a voto en el exterior es de casi 600 mil electores. Los votantes empadronados en el exterior equivalen a cerca del 8% del padrón electoral. Rocío Quiroz, Noticias S.I.M. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana exigió a la Junta Central mayores esfuerzos para garantizar el voto de los dominicanos en el exterior. La institución solicitó al órgano electoral acelerar el proceso de organización de los comicios en suelo extranjero, cumpliendo así con su obligación de garantizar el derecho al voto de todos sus electores. También instó a los partidos políticos a ser celosos vigilantes del proceso. Vamos a Santiago donde la crisis en el suministro de agua potable afecta a gran parte de los sectores ubicados en el sur y norte de esa ciudad y los residentes en esas zonas aseguran que las facturas han llegado aún más altas por lo que piden al organismo una explicación. Además, se quejan de la alta facturación de energía eléctrica incluso en establecimientos comerciales que permanecen cerrados. Pese a las quejas, la empresa de energía del norte negó que haya un incremento en las facturas. Dirigentes de los sindicatos de choferes de San Francisco de Macorís advirtieron que pese a no contar con el permiso del gobierno comenzarán a trabajar a partir de este miércoles. Cristino Rodríguez, presidente de la Federación de Transporte Urbano, calificó de discriminatorias las medidas del gobierno que solo permite el transporte público estatal. en San Francisco de Macorís no hay ese tipo de transporte. Por lo que nosotros estamos diciendo que mañana vamos a salir con el protocolo que han diseñado salud pública y las autoridades. Según la corresponsal Joanny Paulino, otros representantes del sector expresaron estar en desacuerdo con hacer protestas o caravanas multitudinarias en contra de lo dispuesto por el gobierno. La Asociación de Taxistas del Sector Turístico de Gaspar Hernández en la provincia de Espallar aseguran que las autoridades no han tomado en cuenta a sus agremiados sin ningún plan de ayuda. El dirigente gremial Giovanni Hidalgo explicó que desde antes de la crisis sanitaria la situación económica de ese sector había sido insostenible y se ha agravado debido al cierre de los hoteles y la ausencia de turistas. Nuestra pregunta en Twitter hoy ¿Qué sanciones deberían aplicarse a los comercios que vendan alimentos a precios por encima de la...